Con el co-patrocinio de Carnes Frías Camagüey Con solo carne de novillo Camagüey, ahora con las mejores carnes frías Co-lechera, la de toda la vida Con el mismo sabor y calidad Ahora con nueva imagen Y Lácteos del Cesar S.A. Clarins, tan tuya como el vallenato Presentamos El reportero del campo Hecho por gente que vive, piensa y cree Que el futuro de Colombia está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación general Octavio Vargas Jr. El reportero del campo La cara positiva del agrocolombiano Un saludo agropecuarios televidentes de Colombia Este es su programa El reportero del campo La cara positiva del agrocolombiano Un balance positivo Presentó el gremio ganadero regional Más importante de Colombia Asoba Norte En su asamblea de asociados Bienvenido La junta directiva de la Asociación de Ganaderos De la Costa Norte Asoba Norte Su presidente Alberto Bomarico Y su director ejecutivo José de Silvestre Pájaro Entregaron un balance muy positivo Al cierre de sus actividades En el año 2018 Los dirigentes y afiliados Del principal gremio ganadero De la región caribe colombiana El más numeroso del país Con alrededor de mil integrantes Se declararon satisfechos Con los logros obtenidos En la Asamblea General Ordinaria De asociados Edición número 30 Realizada en el Hotel El Prado De Barranquilla Y donde se eligieron Los integrantes de la junta directiva Hasta el año 2020 Se cumplieron las metas propuestas Con campañas Como la de la vacunación Contra la fiebre aftosa Y la brucelosis bovina Y el manejo De diferentes convenios Con varias entidades En beneficio De los agremiados Y el renglón pecuario En general Hoy en esta asamblea Hicimos el informe de gestión Presentamos lo que Lo que se hizo En el año inmediatamente anterior Empezando por las giras Y capacitaciones Que hicimos Tanto en Agroespo Como en Agrofuturo Todos los proyectos Que hicimos A través de alianzas productivas Las capacitaciones Los cursos de finanzas Los cursos de formulación De proyectos Como le llegamos al gremio Con la capacitación En formación especializada Que hicimos De la mano Del SENA Y por supuesto Las alianzas que hicimos Con las empresas Lácteas De la región caribe colombiana Y todas las empresas Del sector agropecuario Creamos el primer foro Ganadero de la costa Caribe colombiana Fue un éxito total Desde ya Estamos invitando A todos los ganaderos De Colombia Para que en el 2019 Participemos nuevamente De una manera Entusiasta Decidida Porque creo que Este tipo de escenarios Son los que enriquecen Mucho nuestras empresas Ganaderas Participamos en muchas Ferias ganaderas Hicimos algunas Alianzas muy significativas Con el departamento Del Atlántico Y gracias al señor Gobernador Eduardo Velano Y a su secretario De desarrollo El doctor Santo Por habernos dado Ese voto de confianza En Azoganorte Para hacer esas alianzas Para ser el ejecutor De muchos proyectos Que los llevamos A los pequeños y medianos Ganaderos del Atlántico Profundamente orgulloso Recordar Que fui uno de los Diez fundadores De Azoganorte Hace 31 años Teniendo como gran líder En ese momento Nuestro mártir De la ganadería El doctor José Raimundo Sozo Zambrano Y que aquel gremio Que empezó Con Diez afiliados Hoy tiene más de mil Afiliados Hoy es el gremio Ganadero Más importante De la costa Y de Colombia Todo fue satisfactorio Durante el periodo anterior Una gestión Muy positiva A pesar de las adversidades Se logró salir adelante Dando ejemplo Que siempre Se pueden hacer Cosas nuevas Cristalizando Buenas ideas Para este año 2019 Ya se han planificado Varios eventos Que se van a realizar Próximamente Ya tenemos planeada Dos grandes eventos El segundo congreso Nacional e internacional Agropecuario Que ya hicimos el primero En la ciudad de Barranquilla Vamos a hacer el segundo Con temas novedosos También del todo El sector pecuario Y por supuesto Esperamos que nos acompañen A mediados de año Estaremos haciendo Ese evento De igual forma Además de las capacitaciones Y transferencias De tecnologías Se llevará a cabo Una importante gira Internacional Por el vecino país De Brasil Una gran potencia Ganadera mundial En el cual Se visitarán Explotaciones Y una prestigiosa Feria Exposición Llena de innovaciones Para el Trenclón Pecuario Y el segundo Gran reto Que tenemos Es la gira Internacional Hacia el vecino País de Brasil En donde vamos a ir A ver Ganaderías De cebuinos Lecheros Y sus cruces Pero además Vamos a ir a visitar Una feria importante Allá en el vecino país Esperamos que Se animen A acompañarnos A esta gira Internacional Que vamos a hacer Van a ser 12 días En donde no solamente Vamos a ir A fincas Y a capacinar Sino que vamos a tener También ratos De esparcimiento Esperamos que nos acompañen Se eligieron Se eligieron nuevos directivos Principales Y suplentes Haciendo hincapié En la gran relevancia Que ha tomado Esta gremiación Durante sus 31 años De trayectoria En defensa De la actividad Ganadera Una trascendencia Que ha sido vital Para la integración Del gremio Y para que todos Sus actores Permanezcan unidos Fundamentados En la institucionalidad Postulados Que se van a seguir Aplicando De cara Al futuro Soga Norte Se creó En vista De que necesitábamos Un gremio Un poco más Unido Porque teníamos A Corgalatlán Corgalatlán Fue antes Que a Soga Norte Entonces Creamos Pero Corgalatlán Era únicamente El Atlántico Entonces quisimos Hacer Un gremio Que fuera Que cobijara Toda la costa Entonces Ahí entra El Magdalena El Cesar Bolívar Y creamos A Soga Norte Y fue por la necesidad De una mayor unión Y más amplitud De los ganaderos Darle cabida A los ganaderos No solamente Del Atlántico Como era Corgalatlán Sino era Toda la costa Agradecerle A las personas Que postularon Mi nombre Al hacer parte De la Junta Directiva De Soga Norte La finalidad Es trabajar De la mano Con el gremio Sacar adelante De nuestra región Caribe De la crisis En que ha estado Sucumbida Durante muchos años De las proposiciones Que se presentaron Muy buenas Muy saludables Vincular a nuestros hijos A nuestros nietos Para que ese semillero De juventud Vaya cogiendo La rienda De lo que hoy Nosotros En buena hora Hemos creado Hemos creado Y conservado Coho Lechera La de toda la vida Con el mismo sabor Y calidad Los invita A unos mensajes Importantes En el reportero Del campo Clasificados En el reportero Del campo En Candelaria Atlántico Fiesta de la Virgen De la Candelaria Gran Cabalgata Este sábado 2 de febrero 3 de la tarde Concierto Con Iván Villazón Mister Black Y el Mono Zabaleta Invita Javier Rodríguez Alcalde Por el sentir De mi gente Participe Con sus mejores lotes En el remate De estrella Tercer expoterneros Montería Tierra de ensueño Sábado 9 de febrero 6 de la tarde Coliseo de ferias De Montería Ejemplares participantes En exposición Y de potrero Informes 312 621 720 Organiza Su bazar SA Vuelve La feria Ganadera Equina Grado B Y agroindustrial A la Magangue Zona Pujante Del sur de Bolívar Depresión Momposina Primero al 3 de febrero Fiestas La Candelaria Coliseo Ricardo Botero Restrepo Organiza Junta de ferias Apoya Alcaldía Municipal Magangue Se avanza Organizada Segura Y Pujante Pedro Alí Alcalde Federación Colombiana De Ganaderos Pedecán Siempre 55 años Como el gremio Cúpula De la ganadería Colombiana Municipio Del Retén Centro Agropecuario Del Departamento Del Magdalena Unidos Trabajando Por ti John Vargas Lara Alcalde Construyendo Progreso Gran celebración Ganadería Aguas Prietas El hogar Del Guir 60 años Pionera En Colombia Con la genética De la raza Cebuina Más productora De leche Sábado 6 de julio Desde las 10 De la mañana Conferencia La historia Del Guir Con especialista Brasilero Remate Y muchas facetas Más Ganadería Aguas Prietas En Arjona Bolívar Por más de 50 años Camagüey ha sido El mejor destino Para su ganado Por seriedad Seguridad Para su dinero Pronto pago Y mejores precios Llámenos Camagüey Más de 50 años De calidad Y confianza Corporación Pro Agroambiente Liderando el desarrollo Integral del campo Somos empresa Prestadora De asistencia técnica Y operadores De proyectos Agropecuarios Contáctenos Subacosta La subasta líder En la costa Su tradicional subasta En Cartagena Los jueves En el Coliseo Fulgencio Segrera 4 de la tarde Y ahora Su nueva subasta En Arjona Bolívar El primer martes De cada mes 3 de la tarde Te esperamos Vuelve la feria Ganadera Equina Grado B Y agroindustrial Amagangue Zona pujante Del sur De Bolívar Depresión Momposina Primero Al 3 de febrero Fiestas de la Candelaria Coliseo Ricardo Botero Restrepo Organiza Junta de ferias Apoya Alcaldía Municipal Maganguesi Avanza Organizada Segura Y pujante Invita Coleyera Que en su casa Nunca falte El suero Clarence Lo dice Poncho Zuleta El pulmón de oro Del vallenato Clarence Tan tuya Como el vallenato Subasta Cogazucre Cogazucre Los miércoles Dos de la tarde Y subasta Especial Un sábado De cada mes Cincelejo Kilómetro Tres Vía San Pues Cogazucre Que buena base A mi también me gusta Bonga Pruébalo en kiwi y fresa Guayaba piña Mango maracuyá Fresa maracuyá Y citrus punch La bebida de frutas refrescantes Que no te puedes perder De venta en tiendas y supermercados Colechera En familia El sabor de la leche más rica de la costa es colechera Encuéntrala en bolsa, larga vida y caja En presentaciones entera, descremada y deslactosada Colechera en familia En Candelaria Atlántico Fiestas de la Virgen de la Candelaria Gran Cabalgata Este sábado 2 de febrero 3 de la tarde Concierto con Iván Villazón Mister Black Y el Mono Zabaleta Organiza Alcaldía Municipal Por el sentir de mi gente Invita a Colechera La de toda la vida Municipio de Sabanas de Sagángel Departamento del Magdalena Gran despensa agropecuaria Nicolás Pesano, alcalde Pensando en grande Por el bienestar de nuestra región El salchichón cervecero es el de Camagüey El nuestro, el de carne, carne Pídelo en tu tienda más cercana Y disfruta del mejor cervecero Ideal para cualquier ocasión Con la calidad de Camagüey Siempre con las mejores carnes frías El chorizo es el artesanal de Camagüey Delicioso El de carne, carne Para que deleites tu paladar Pídelo en tu tienda más cercana Camagüey Siempre con las mejores carnes frías La salchicha es la texana de Camagüey La más bacana La de carne, carne Disfruta su sabor inigualable En cualquier ocasión Pídela en tu tienda más cercana Y pruébala, Camagüey Siempre con las mejores carnes frías ¡Sol nuestro Camagüey! Lácteos del Cesar S.A. Clarence Tan tuya como el vallenato Los invita a seguir viendo El reportero del campo Este es su programa El reportero del campo La cara positiva Del agrocolombiano A Soga Norte Después de 31 años Éxitoso Hoy está vinculando A la nueva generación Para que continúen En la actividad ganadera El recorrido histórico Ha sido extraordinario Hasta el punto Que hoy es uno De los gremios regionales De productores bovinos Más prestigiosos de Colombia Merced A las actividades Que ha venido realizando Durante su existencia Con programas, proyectos Y capacitaciones Que logran un profundo impacto En una importante cantidad De personas Ligadas al sector ganadero Durante la realización De la Asamblea Ordinaria De A Soga Norte Se destacó el trabajo Que se viene desarrollando Para incorporar Más gente joven A la importante agrediación Ejecutando paulatinamente El necesario relevo generacional Del cual dependerá su éxito A mediano y largo plazo Nosotros en A Soga Norte Decidimos por junta A que un hijo De un asociado Ingrese Sin pagar una cuota De afiliación Ni de sostenimiento Del primer día de nacido Hasta los 25 años Yo creo que esto Nos motiva mucho Para que la nueva generación Se apersone más De nuestras empresas Ganaderas Con el único fin De poder empezar a hacer Renovación En el sector ganadero Porque hoy vemos que Es un sector Que poco a poco Se ha ido envejeciendo Y que son pocos Los jóvenes Que se dedican A esta bonita labor En el campo colombiano El trabajo Que se viene impulsando Desde hace varios años Con la motivación A los jóvenes Se va a incrementar Mucho más Porque el objetivo Fundamental es El reemplazo Generacional Del gremio ganadero Que llegue sangre nueva A la ganadería Con amor Hacia esta actividad Y que le entregue Sus mejores años Al sector Como lo hicieron Sus antepasados Como prueba De renovación Yo estoy dando El ejemplo Aquí está mi hijo Roberto Ricardo Rosales Ayala Con 20 años De edad Recién egresado Como administrador De empresa De la escuela César de Bogotá Que es un ganadero Completo Tiene finca Asiste a la finca Permanentemente Va conmigo a Panamá Remata ganado Pesa novillos Para la venta Le encanta La ganadería Es hoy El jinete Más importante Que tiene la costa En Pasofino Como propietario De caballos De esta especie De tal manera Que Roberto Dentro de poquitos años Estará ocupando Mis puestos aquí Porque yo si creo En la renovación Los niños De edad Desde los 5 Desde los 6 Desde los 7 años A llevarlos A la finca Y al campo Y llevarlos Para que ellos Disfruten Y vean Y también Motivarlos A las diferentes Ferias Y exposiciones Que se presentan En cada una De las regiones Y yo creo Que eso es fundamental Volver A que las Nuevas generaciones Sobre todo De los hijos Los nietos Y los sobrinos Con sus efectivos Padres Vuelvan Al campo El deseo De los productores Ganaderos Es buscar La manera De impulsar Ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA La posibilidad De expedir Las guías De movilización Animal Porque son ellos Quienes conocen Las vías La ubicación De las fincas Y a los transportadores De ganado Para evitar El flagelo Del avigiato Con el concurso De la policía Y el ejército A los gobernadores De la costa caribe A que nos acompañen A la expedición Ya sea Coayugando Una orden Presentando Una ordenanza Resoluciones Decretos Cualquier acto Administrativo Donde se prohíba El traslado De los semovientes Llámense Vacunos O vino caprino Bufalino Porcino Después de 6 de la tarde En el territorio De cada uno De los departamentos Siempre La única excepción Es que vengan Con destinos Específicos Para unos Mataderos Debidamente Reconocidos Por la ley Yo creo que con esto Coayugamos un poco De frenar El contrabando Y el avigiato Que nos está Golpeando El bolsillo De los ganaderos Queremos aprovechar Y hacerle un llamado A la doctora Deyanira La directora Nacional del ICA A ver si es posible Que nosotros Los comités De las asociaciones Manejemos Nuevamente Las guías De movilización Presentamos un balance Positivo Con respecto Al hurto De ganado Tenemos una reducción Del 60% De los casos Presentados El año Inmediatamente anterior Es también importante Se socializaron Algunas estrategias Con el fin De evitar El tráfico De ganado Ilegal En la jurisdicción Y hacernos controles Por parte De policía Carretera Con unas bases De datos Donde vamos A tener inscritos A los Conductores De camión Y las placas De los vehículos Que transportan Ganado Con el fin De hacer mejores Controles En el departamento Lo mismo Que esperamos Que las operaciones Que ha hecho La policía nacional En el transcurso Del 2018 Pues resulta Un efecto positivo En el gremio ganadero Y de igual manera Pues el próximo año Continuamos Con la misma tónica De estar apoyando Del campo Del Atlántico Con respecto Al hurto de ganado De igual forma Se destacó Que se van a realizar Gestiones Para impulsar Varias vías Para que se comuniquen Muchas zonas Del departamento Al Magdalena Y entre este Y otros departamentos De la costa caribe colombiana Lo cual sería vital Para el sector Llevando desarrollo A la ganadería En una labor Liderada por el gremio En contexto nacional Mejorando el sector En la región caribe Soba Norte Está apoyando Incondicionalmente A los ganaderos Del departamento Del Magdalena Y me refiero Especialmente A que contamos Con una nuestra Con una caribeña La doctora Orozco Como ministra Del transporte Para que Con su concurso Su voluntad Su decisión Se puedan convertir En una realidad Las carreteras Plato Chibolo Pibijay Salamina La construcción Entre Salamina Y Puerto Giraldo Y la feliz terminación De la carretera Sitio Nuevo Plato Yo creo que con esto Ahora sí Creo que llega El momento Para hacer Un competitivo Un sector importante De los ganaderos Del Magdalena Si hacemos esto Estamos beneficiando A más del 60% De la geografía De nuestro departamento De lo contrario Nunca podemos ser Competitivos En el evento Se hicieron Importantes Reconocimientos A socios De Asoga Norte Ganaderos Y personas Vinculadas Al sector Como Augusto Beltrán Pareja Recibió su hijo Augusto Beltrán Segrera Juan Botero Botero José Gamarra Sierra Pablo Otero Villarreal Recibió su hermano Alirio Otero Villarreal Leonardo Daza Romero Director Ejecutivo De la Feria De San Juan Del Cesar Y el periodista Oscar Montes Por su apoyo Al renglón Recibió su colega Ostavio Vargas Jr. Un minuto Con el Cebu Dentro de los programas Nuevos Que viene desarrollando La Asocebu Tenemos uno que se llama Explore el Mundo Con la Asocebu Donde la idea es visitar Diferentes países Diferentes experiencias En la cual los ganaderos Colombianos puedan adquirir Conocimientos de lo que se están Realizando en otros países Tenemos nuestro primer viaje Al Brasil En el cual vamos a visitar Diferentes fincas ganaderas Centrales de inseminación Vamos a ir a una feria Que se llama Agri Show Que es una de las ferias Más grandes que tienen Maquinaria en el Brasil Y finalizamos con la visita A la Exposeú De Uberaba Donde vamos a ver Las diferentes exposiciones De las razas Cebuinas Las visitas a la finca Se incluyen Las diferentes razas Cebuinas Raza Guir Raza Brahma Raza Gucerá Guirolando Delore Y las diferentes experiencias Que tienen estos ganaderos En Brasil Es una oportunidad Muy importante Que no se pueden perder Y para mayor información Y ver la programación Específica A través de la página web De Asocebu www.asocebu.com En la encontrarán Toda la información No se pierdan Esta excelente oportunidad De conocer el mundo Federación Colombiana De ganaderos Fedegán Siempre Los invita A unos mensajes Importantes En el reportero Del campo Clasificados En el reportero Del campo En Candelaria Atlántico Fiesta de la Virgen De la Candelaria Gran Cabalgata Este sábado 2 de febrero 3 de la tarde Concierto con Iván Villazón Mister Black Y el mono Zabaleta Invita Javier Rodríguez Alcalde Por el sentir De mi gente Vuelve la Feria Ganadera Ejina Grado B Y Agroindustrial A Magangué Zona Pujante Del Sur De Bolívar Depresión Mompocina Primero Al 3 de febrero Fiestas La Candelaria Coliseo Subasta en Cartagena Los jueves En el Coliseo Fulgencio Segrera 4 de la tarde Y ahora Su nueva subasta En Arjona Bolívar El primer martes De cada mes 3 de la tarde Te esperamos Municipio Del Retén Centro Agropecuario Del Departamento Del Magdalena Unidos Trabajando por ti John Vargas Lara Alcalde Construyendo Progreso Gran celebración Ganadería Aguas Priatas El hogar del Guir 60 años Pionera en Colombia Con la genética De la raza Cebuina Más productora de leche Sábado 6 de julio Desde las 10 de la mañana Conferencia La historia del Guir Con especialista Brasilero Remate Y muchas facetas más Ganadería Aguas Priatas En Arjona Bolívar Con la mejor leche De la costa Se hacen los mejores yogures Con cereal dulce Y con frutas Los yogures Con lechera Le dan sabor A la calidad Con lechera En familia Corporación Pro Agroambiente Liderando el desarrollo Integral del campo Somos empresa prestadora De asistencia técnica Y operadores De proyectos agropecuarios Contáctenos Asoga Norte 30 años al servicio De los ganaderos Afíliate Y tendrás muchos beneficios A través de sus convenios Comerciales E institucionales Y servicios técnicos Asoga Norte 100% ganadero Subasta Cogazucre Los miércoles Dos de la tarde Y subasta especial Un sábado De cada mes Cincelejo Que un buen hotel En Candelaria Atlántico Fiestas De la Virgen De la Candelaria Gran Cabalgata Este sábado 2 de febrero 3 de la tarde Concierto Con Iván Villazón Mr. Black Y el Mono Zabaleta Organiza Alcaldía Municipal Por el sentir De mi gente Invita a Colechera La de toda la vida Vuelve la Feria Ganadera Equina Grado B Y Agroindustrial A Magangue Zona Pujante Del Sur De Bolívar Depresión Mompocina Primero al 3 de febrero Fiestas De la Candelaria Coliseo Ricardo Botero Restrepo Organiza Junta de Ferias Apoya Alcaldía Municipal Magangue Si avanza Organizada Segura Y Pujante Invita Colechera El salchichón Cervecero Es el de Camagüey El nuestro El de carne Carne Pídelo en tu tienda Más cercana Y disfruta Del mejor cervecero Ideal para cualquier ocasión Con la calidad De Camagüey Siempre con las mejores Carnes Frías El chorizo Es el artesanal De Camagüey Delicioso El de carne Carne Para que deleites Tu paladar Pídelo en tu tienda Más cercana Camagüey Siempre con las mejores Carnes Frías La salchichón La salchicha Es la texana De Camagüey La más bacana La de carne Carne Disfruta Su sabor Inigualable En cualquier ocasión Pídela en tu tienda Más cercana Y pruébala Camagüey Siempre con las mejores Carnes Frías Coolechera La de toda la vida Los invita A seguir viendo Su programa El reportero Del campo Este es su programa El reportero Del campo La cara positiva Del agrocolombiano Este fin de semana Feria ganadera Y esquina Grado B En Magangüey Departamento De Bolívar Y en el departamento De Atlántico Candelaria Fiestas patronales Y ahora Nuestra nota Noticampo Con la breve noticia Del sector A partir de este viernes Primero Y hasta el domingo 3 de febrero Se realizará En Magangüey Sur del departamento De Bolívar Depresión Momposina La octava exposición Ganadera Equina Grado B Agroindustrial Y de Especies Menores Organizada por la Alcaldía Municipal En cabeza De Pedro Alí En el marco De las fiestas De la Virgen De la Candelaria En el coliseo Ricardo Botero Restrepo Con el apoyo De cabalgar Y colechera Así lo anunció Aldo Bashi Presidente De la Junta De Ferias Una gran cabalgata En honor a la Virgen De la Candelaria Se realizará Este sábado 2 de febrero A partir de las 3 de la tarde En el municipio De Candelaria Atlántico Habrá concierto Con Iván Villazón Mister Black Y el Mono Zabaleta Así lo anunció El alcalde Javier Rodríguez Apoya Coolechera A la cual están Asociadas Varias cooperativas Lecheras De la localidad Alistan Expoternero 2019 Montería Será del 5 Al 10 De febrero En el coliseo Miguel Villamil Muñoz Organizada por la Fundación Horizonte Sin Fronteras Con ejemplares Braman Gir Gucerá Búfalos Y hembras Con certificado De cruce Para leche Y doble propósito Respalda La alcaldía Y subastar Que operará El remate Bovino Una visita De familiarización Con el sector Palmero Realizará Fede Palma En Mapiripan Departamento El meta El evento Será el 6 De febrero Para presentar Un proyecto De inversión Ítalo-español De la empresa PolyGrow Se observará El bienestar De las comunidades Alrededor De los núcleos Palmeros Como motor De la ruralidad En el país Así lo anunció James Mesa Presidente De Fede Palma La primera Expo Arjona Feria Ganadera Equina Grado B Agroindustrial Y de especies menores Será del 15 Al 17 De febrero En la sede De Subacosta De Arjona Zona De alto potencial Ganadero Con apoyo De la alcaldesa Esther María Jalilí Ganaderos Y caballistas De toda la costa Y respaldo De Fede Gan Asocebu Y Cabalgar Estamos invitando A todos los ganaderos Y a todos Los expositores Que nos acompañen Que nos acompañen Allá en Arjona Lo estamos esperando Emotivamente Para realizar Que esta feria Sea la primera Del departamento De Bolívar Ganadería Aguas Prietas El hogar del Guir Celebrará sus 60 años Como pionera De la genética De la raza ceboína Más productora De leche El evento Será el sábado 6 de julio Desde las 10 De la mañana En su sede De Arjona Bolívar Con importantes conferencias Como la historia Del Guir Con un especialista Brasilero Habrá un remate Y muchas facetas más Así lo anunció Frank Mauricio Londoño Propietario De la ganadería Y hasta aquí Nuestro programa El reportero Del campo Los esperamos El próximo domingo Aquí por Telecaribe Nuestro canal regional Hasta entonces Con el copatrocinio De Carnes frías Camagüey Con solo carne De novillo Camagüey Ahora Con las mejores Carnes frías Coho Lechera La de toda la vida Con el mismo sabor y calidad Ahora con nueva imagen Y Lácteos del Cesar S.A. Clarins Tan tuya como el vallenato Hemos presentado El reportero del campo Hecho por gente que vive Piensa y cree Que el futuro de Colombia Está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación general Octavio Vargas Junior El reportero del campo La cara positiva Del agrocolombiano